Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, otra vez, una semana más, aquí en nuestra sección de noticias de Mercedes-Benz VEGAR, el concesionario oficial de Mercedes-Benz y Smart. Hoy os vamos a hablar sobre el nuevo sistema Enbus 2.0, que incorpora el clase S y la nueva clase C. ¿Queréis verlo? ¡Vamos a ello! Bueno amigos, ya estamos dentro del vehículo. ¿Estáis impresionados, verdad? Mirad, aquí tenemos la gran pantalla de instrumentación de 12 pulgadas y la de infoentretenimiento. Las dos son impresionantes y son novedades respecto a la clase C anterior. Como podéis ver, podemos poner el cuadro de mandos en diferentes modos, deportivo, clásico y hasta podemos poner la navegación. Pasemos ahora al cuadro de infoentretenimiento. Como podéis ver, sale toda la lista en la pantalla. Si mantengo el botón de inicio, cambia y podemos ver aquí la navegación. Vale, vamos al primer icono, las aplicaciones. La gran diferencia con el clase C anterior y algunos vehículos anteriores es que para entrar en el explorador solo necesitamos un teléfono móvil inteligente. Sí, para compartirle internet y ya está. Antes, en otros vehículos, era necesaria una tarjeta SIM contratada mediante una compañía telefónica. Pero ahora, simplemente teniendo un dispositivo móvil, podemos conectarla y navegar por internet. Tenemos el icono de Mercedes Mi Store. Como ya sabéis, Mercedes Mi ofrece tres años gratuitos de sus servicios como geolocalización para saber dónde está el coche en todo momento, los paquetes de ajuste del vehículo, para saber el estado del vehículo, los kilómetros que le quedan, cuándo es la próxima revisión. Todo eso lo podemos saber a través del móvil Apertura y Cierre de Puertas con Mercedes Mi, que son los tres primeros años gratuitos. Al cuarto año habría que pagar. Y se pueden comprar desde aquí. No haría falta ir al concesionario ni nada. Vale, ahora pasamos a Comfort. Como podéis ver, estos asientos son ergonómicos. ¿Qué quiere decir? Que yo le pulso al Play y a mí el asiento me hace un masaje. Así el conducir se me hace más ameno y es mucho más placentero. Pasemos ahora a la luz de ambiente. Esto es una de las grandes novedades que incorpora Mercedes, ya no en este vehículo, en vehículos también anteriores, pero que ha gustado mucho a los clientes. Y es el poder cambiar las luces de ambiente hasta 64 colores, como he dicho antes. Esto por la noche es impresionante porque le da un tono muy deportivo y muy bonito al vehículo. Pasemos al siguiente icono, a los ajustes. Los ajustes, como podéis ver, son más que nada para modificar las luces, las largas, las luces de dinámica. Pasemos a la navegación. Como podéis ver, la navegación es impresionante, ya que la podemos ver en 3D. Podemos ver dónde están los restaurantes más cercanos, las gasolineras y los parques. Podemos verla tanto en una pantalla como en otra. Y ahora pasemos al teléfono. Una de las grandes novedades que incorpora esta nueva clase C y el Enbus 2.0 que lleva ya el clase S y ahora la lleva también el clase C. El Upper CarPlay y el Android Auto mediante Bluetooth. No hace falta cables. Ya en estos vehículos ya no hace falta ningún tipo de cable, ya que también puedes cargar el teléfono móvil simplemente dejándolo aquí. Y es muy cómodo. Como podéis ver, podemos ver la duplicación de pantalla. Con el WhatsApp, el Zoom, el Telegram, el Spotify. Todo, todo desde la pantalla del vehículo. Pasemos a la radio, chicos. La radio es muy similar a las radios anteriores, ya que permite ver los logotipos de las cadenas en un icono más grande y le da un tono más tecnológico también, más bonito. Bueno, como ya podéis ver, los medios ya los he enseñado antes para conectar el Bluetooth mediante el teléfono móvil o también podemos hacerlo mediante un USB si tenemos música. Y un poquito más. Ya sé que es mucha información, chicos, pero si queréis más, que si queréis saber más sobre este vehículo, sobre el Embus 2.0, podéis venir a visitarnos a nuestros concesionarios. Mercedes-Benz, Vegard, Enel Cheterrevieja y Orihuela. Y os daremos toda la información que queráis sobre el nuevo Clase C, que seguramente os va a dejar con la boca abierta como lo he estudiado. Así que nos vemos pronto. Os esperamos aquí. Adiós. 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 Adiós.